9 FM. Vamos a presentarles a nuestra invitada especial contándoles de quién se trata. Vamos de inmediato con la información en pantalla y también para quienes nos escuchan, hablamos de doña Dixiana Vargas Obando, quien es la candidata al partido Nuestro Pueblo, tiene cincuenta y siete años de edad, es de profesión psicóloga clínica y educativa. Experiencia entre los años mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos ochenta y seis, fue maestra de educación religiosa en centros educativos como Escuela Valle de la Cruz, Pejivalle, San Pablo de Platanares, Quebrada de Vueltas, Arizona, graduada de adultos, y Escuela doce de marzo, parte de esta experiencia en su ámbito como educadora. También fue secretaria nacional de asuntos municipales, regidora en el periodo desde mayo dos mil veintidós también, al dos, más bien desde mayo del dos mil dos a el dos mil cuatro, fue presidenta municipal de Pérez Celedón, parte de ese trabajo político, en mayo del dos mil nueve, abril del dos mil diez, directora del departamento de asesores de la asamblea legislativa, y también de la fracción del partido de unidad social cristiana, parte del recorrido político que ha tenido doña Dixiana. También les contamos que de julio dos mil veintiuno a la fecha, es la coordinadora del subproceso de psicología laboral de la municipalidad de Pérez Celedón, parte de su amplio currículum que ha tenido como educadora, como participante política, y también como funcionaria municipal. A ella en esta fórmula de la aspiración a la alcaldía, lo acompañan también en los puestos de vicealcaldes, Wendier Martínez y Eileen Flores también. Doña Dixiana, bueno, un currículo muy amplio que, bueno, lo resumimos un poco, pero le agradecemos mucho que esta tarde nos acompañe aquí en vivo a través de TV Sur Pérez Celedón. Muchísimas gracias, Carmen, un saludo especial, un saludo a todos los amigos que nos ven y nos escuchan, de verdad, un gusto y un placer estar hoy aquí compartiendo. Bueno, doña Dixiana, importante, ¿qué le dio a usted por aspirar a una alcaldía? ¿Le conocemos toda esta parte detrás, el apoyo que ha tenido a diferentes líderes políticos en el pasado? Pero ahora vemos su cara, es la frente, el frente de este partido político. Bueno, es, es interesantísimo porque cuando yo me acerco al partido Nuestro Pueblo, llegamos y digo porque siempre ha sido un tema, mi esposo y yo, siempre todo lo hemos puesto en manos de Dios, inclusive el hecho de que yo decidiera acercarme al partido Nuestro Pueblo, pues, este fue un tema conversado con la familia y sobre todo conversado con Dios en el sentido, de que yo llego después de varias conversaciones y siempre digo que de manera especial el último empujoncito me lo dio Aileen Flores, la candidata a la vicealcaldía, porque ella y yo, ya nos habíamos tomado muchos cafés, nos habíamos tomado muchos cafés diciendo, y desde el año anterior, en el 22, otra persona me había dicho, una se venga para acá, pero sin ningún tema, vas para la alcaldía, la vicealcaldía, ni nada en ese sentido, ¿verdad? Entonces, llega un momento en el que dije yo, sí, la verdad es que no me voy a quedar en casa, voy a, como dice usted, esto que, este conocimiento que a través de muchísimos años he tenido, casi siempre detrás de mi escritorio, coordinando campañas y ayudando desde diferentes líneas, decidimos y entonces nos acercamos al partido Nuestro Pueblo a ayudarles en la línea esta, ¿cuál? Ayudarles en el programa de gobierno, darles estrategias de campaña, las cosas que toda la vida he venido haciendo, ¿verdad? ¿Ese acercamiento, cuándo se da, doña Ixiala, en esta campaña que inicia o anteriormente? No, no, en esta campaña, y te estoy hablando precisamente de marzo, marzo del año pasado, ¿ya? Cuando yo tengo, yo empiezo a ir a reuniones con el partido Nuestro Pueblo de esa forma, yo voy a ir a colaborar desde mi línea, con toda la humildad lo digo, desde mi línea de experiencia, un poquito el conocimiento que a través de muchos años he ido desarrollando, siempre he estado al frente de campañas, auditorando campañas, ayudando a confeccionar programas de gobierno, ¿verdad? Esa ha sido como la línea, entonces cuando yo me acerco a ellos es con esa intención de colaborar, es más, el partido Nuestro Pueblo ya tenía su fórmula, ya tenía a los tres candidatos, a la alcaldía, cuando yo llego, de hecho que el candidato en ese momento era un estimable y queridísimo vecino mío, y eso todavía me llevó con mayor interés a colaborarles desde la línea de trabajo mía en el tema político. ¿Qué es lo que pasa después? Doña Etzana, ¿quién era esa persona? El compañero Alejandro Alvarado Lozo, que hoy va de candidato a la Registraría. ¿Y en qué momento se hace cambio? Ah, bueno, es que ese es el tema, yo llego y él es candidato, la fórmula está, es Alejandro, es Eileen y es Wenger, ¿verdad? No sé, tal vez unas tres semanas después que yo llego, me doy cuenta de que Alejandro renunció, por las circunstancias que él sabrá, él renuncia a la alcaldía, y entonces llega un momento en el cual, y yo lo digo, porque lo digo así, empiezan a ver a Ediccena como con ojitos de maracuyá, digo yo, ¿verdad? Y empiezan a verla y de pronto me dicen, usted sabe que nosotros hemos creado perfiles para la alcaldía, para la vicealcaldía, para los regidores, porque fue un tema que en el momento cuando yo decido ir a colaborar con el Partido Nuestro Pueblo, una de las primeras cosas que me contaron era esa, ellos muy responsablemente habían hecho perfiles, perfiles para cada uno de los puestos, pero la otra cosa y que todavía para mí es más importante, lo primero que hice fue conocer cuáles eran los estatutos del Partido Nuestro Pueblo, usted responsablemente, y bueno, una persona que ha estado por mucho tiempo en estas lides, consideró que era conveniente, lo primero que todo es, cuáles eran los principios, cuáles eran los valores que regían al Partido Nuestro Pueblo y tuve la feliz coincidencia, por decirlo así, porque es mi línea de trabajo, el tema de la persona, y en ese sentido me encontré que los valores y los principios del Partido Nuestro Pueblo que estaban propuestos en los estatutos, iban en esa línea, no solamente el tema, la persona como centro, el servicio a las personas, el tema ambiental, la lucha por la vida, y me encontré que era un bonito nicho, y eso es lo que termina de hacer, aparte los cafés que decía con Eileen, eso es lo que termina de inclinar mi deseo de ir a colaborar. Doña Ixiana, ¿en qué momento sea el desprendimiento suyo del Partido Unidad Social Cristiana? Porque eso es importante, históricamente usted ha estado ligada por muchísimos años apoyando personas que están en actual administración, personas que fueron diputadas y también en otros municipios a nivel nacional, veíamos en la presentación también a nivel de la asamblea legislativa con la fracción del PUS, ¿en qué momento, doña Ixiana, qué pasó, que se dio esa fractura? Yo entro como a la situación política terminando la década de los 80, estamos hablando de 88, 89, y entro con el Partido Unidad Social Cristiana, efectivamente, en el cual me mantuve, yo me mantuve por muchísimos años como la presidenta del Comité Político de Cantonal del Partido Unidad Social Cristiana, las circunstancias, las situaciones, las actuaciones hacen que en el 2010 yo tome la decisión de dejar el partido sin escándalo alguno, simplemente uno sale y se va para la casa, nada más, eso es todo, ¿verdad? Creo que los principios se perdieron y fue una de las situaciones que hizo que yo me retirara. Así es importante hacer una aclaración, yo regreso y postulo mi nombre, es cierto, hace ocho años atrás, ya casi nueve más bien, yo postulé mi nombre en una asamblea, ya yo no era, no había tenido ningún contacto con el partido como tal, ya había también, bueno, me habían sacado de ser presidenta del Comité Político, pero yo presento mi nombre junto con don Daniel Ramírez, recuerdo perfectamente esa situación y fue como un regreso pero muy fugaz, ¿por qué? Porque no fuimos electos en la asamblea cantonal, hubo un voto de diferencia y eso fue lo que no permitió que nosotros llegáramos y yo vuelvo a irme para la casa, es así, eso fue, hay que hablarlo francamente, aquí no hubo nada de cuestiones extrañas, simplemente fue mi decisión de irme para mi casa. ¿Y renuncia al partido en ese momento, doña Excel? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, yo tengo que decirlo con la sinceridad y que siempre me ha caracterizado, yo salgo y me voy tranquila para la casa, por supuesto, regreso a hacer la postulación esa y pues vuelvo a la casa, verdad, a seguir en esto y pues ahora que Dios y la vida, yo lo digo así, Dios y la vida me ponen ante este reto, ¿por qué? Bueno, es un tema complicado porque usted sigue siendo también funcionaria de la municipalidad con el partido político que en ese momento, el cual usted forma parte. Sí, sí, pero eso es un tema muy fácil, o sea, usted está sentado en una silla y he estado sentado en esa misma silla como coordinadora del proceso de psicología laboral cuando estuvo el anterior, este, el trasanterior sería más bien gobierno de liberación nacional. La lealtad de una persona y más si trabaja en un gobierno local se tiene que mantener independientemente de quién esté sentado en la silla de la alcaldía. La lealtad y el profesionalismo deben siempre existir independientemente de quién esté sentado en esa silla. Esto fue muy sencillo cuando cuando el partido de liberación nacional llegó a la alcaldía municipal, este, uno se queda a la expectativa, vas, te van a ocupar en algo o si no, pues ahí nos quedamos. Y yo recuerdo perfectamente que fueron unos años muy, muy bonitos porque yo descubrí lo que era salir, entrar a las siete de la mañana, lo normal, y salir a las cuatro de la tarde. Resultó que, este, como recordarán, y yo no oculto nada, en los últimos creo que dos años, este, decidí aceptar la ayuda que se me pedía de ir a la alcaldía. Yo fui la jefa de despacho de Doña Vera Corrales, una persona a la que hoy admiro, a la que considero mi amiga, y, este, vuelvo a insistir, la lealtad y el profesionalismo son para la persona que esté sentada en la silla. Y hasta el día de hoy, mi comportamiento con la actual administración ha sido la misma. Si no me ocupan, perfecto. Yo tengo un trabajo que desempeñar y lo he hecho hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la relación, Doña Eixiana? Ninguna, por supuesto que ninguna. No hay ninguna relación. Yo soy una profesional, sé cuál es mi trabajo, lo cumplo, y por lo demás no hay nada. ¿Se mantiene solamente en su puesto? Sí, efectivamente. Bueno, Doña Eixiana, como le mencionaba, bueno, también acá es importante explicar todos esos detalles porque hay muchas personas que también le conocen a usted toda esta historia política, ¿verdad? Antes de entrar a hablar un poco en materia ya de los proyectos que se han tenido, un aspecto importante en este proceso que usted ha venido llevando también es que en este caminar se le suman dos partidos políticos también que le vienen a dar un banderazo de apoyo. Bueno, en este caso son tres partidos políticos, tres tendencias que quedan prácticamente fuera, ¿verdad? Como es Pueblo Soberano, que queda por ahí, Costa Rica manda, y también que se habla de Costa Rica primero, que también hay muchas personas de estas tendencias que se sumaron y que hasta se hizo una conferencia de prensa donde estuvimos nosotros en TV Sur Pérez de León. Eso, ¿cómo lo considera Doña Eixiana? Eso es una bendición de Dios, las cosas hay que decirlas así, y me voy a permitir como hacer como una ligerísima cronología. A nosotros el 20 de noviembre, cuando ya toda la situación de otros partidos también era del conocimiento, a nosotros el 20 de noviembre nos llega la noticia, en mi caso tenemos un chat nacional de candidatos y me acuerdo perfectamente porque era la hora del almuerzo y en ese momento entró un mensaje del presidente del partido, don Alejandro Fernández, donde nos comunicaba que acababa de llegar la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, donde nos decía que estábamos fuera. Obviamente es un primer momento y entonces se sabe que todo el debido proceso de apelación es un golpe en ese momento. Exacto, es un golpe al ánimo y por eso digo, ve que interesante, me acuerdo perfectamente el día y no solamente por eso, porque era el cumpleaños de mi esposo, me acuerdo lo que estaba haciendo en ese momento porque estaba almorzando con mi suegra, entonces es lo que acabas de decir, por supuesto que fue un golpe, no lo vamos a negar. Y entonces empieza a dar una serie de situaciones como por ejemplo, que hasta el 20 diciembre nos llega a nosotros la confirmación. De igual forma, puedo decirle que estaba haciendo exactamente en ese momento, ¿por qué? Porque lo primero que uno hace es doblar rodillas y darle gracias a Dios, porque vivimos, yo tenía una situación muy particular, yo creía que tenía como centrada la esperanza de que los fines de semana, todos los fines de semana durante esas cuatro semanas, yo esperaba que llegara la resolución, no sé por qué, pero yo tenía centrada mi esperanza de que era el fin de semana cuando iba a llegar, bueno, no fue así, llegó el miércoles 20 de diciembre, ese día llegó y lo primero que hice fue doblar rodillas y darle gracias a Dios, porque estábamos confirmados que íbamos a poder estar en las elecciones municipales. Por supuesto que a partir de ese momento hay que hacer toda una reingeniería, por decirlo de alguna forma, recuerdes, estábamos miércoles 20, a dos días de que iniciara la veda electoral, todo lo que era publicidad, todo lo que estaba planeado estratégicamente estaba suspendido, lo habíamos suspendido, no podías hacer nada. Entonces, ese mismo día en la noche reunirnos, hacer un replanteamiento, esa es la palabra, de cuál iba a ser la estrategia, ¿por qué? Porque nos quedaban dos días, no teníamos propaganda, no teníamos nada y entonces nos dimos a la tarea durante esos dos días de replantear la campaña. No se podía hacer, no nos pudieron hacer, lo que era, todo lo que era la publicidad, las vallas, las donas y nosotros empezamos la campaña realmente ya de forma fuerte y decidida, el dos, porque ese día se levantaba la veda, pero aún más, hasta el dos empezaron a, por el tema de que ya se cerraba, que no había suficiente material, porque no se podía, etcétera. Por las razones que fuera, en realidad a nosotros, nos entregan la propaganda hasta finales de esa semana. Y esto no es una queja, es simplemente el hecho de que es parte de la resiliencia, así de sencillo, tomamos lo mejor que podíamos tomar, optimizamos las cosas y seguimos para adelante. Y se da el acercamiento con esos partidos. Ese es el asunto. Nosotros no sabíamos, ellos después nos contaron que en ese impas de la veda y toda la situación, este, un grupito, de cada uno de los dos lados, se se une, se reúne, perdón, a conversar, a ver posibilidades, y son ellos los que llegan a decirnos, sentémonos y hablemos, y así lo hicimos. Y qué maravilloso. Dona Xena, si hubiera quedado fuera el partido suyo, que en este momento, bueno, usted lo dice, está adentro, hubieran optado también por aliarse a otros partidos. Fue un tema de conversación, en esas, en esas noches de espera, y esos fines de semana, sobre todo, que le cuento, fue un tema de conversación, y dijimos que obviamente había dos opciones, o irnos para la casa, o aliarnos a un partido. Lo que pasa es que, para serle completamente sincera, la fe en Dios, aunque pudiera ser que se debilitara en algunos momentos, no la perdimos, nunca la perdimos. Tengo extraordinarios compañeros que nos sostuvieron, la verdad es que pudiera ser que había unos más fuertes, es muy emotivo, es muy fuerte, una situación como esas, y los días que pasan, y que usted no logre que le llegue la respuesta. Entonces, sí fue un planteamiento que hicimos, y lo que teníamos claro era, que había para la derecha o para la izquierda, había que tomar alguna de esas dos decisiones, y al final de cuentas, quedamos en que, en el momento en que definitivamente supiéramos que estábamos afuera, íbamos a tomar la decisión, si nos íbamos, nos quedamos en la casita tranquilos, o nos uníamos a alguien. En realidad, nunca, ¿por qué? Porque somos un grupo muy cohesionado, somos un grupo que las decisiones las tomamos realmente en equipo, entonces, no llegamos, no llegamos a tomar ese, esa decisión, es la verdad. Pero para terminar de contarle, Costa Rica manda, y Pueblo Soberano se reúnen con nosotros, en un, por eso le dije al principio, fue una bendición de Dios, en un, en una mesa de café, es que el café hace maravillas, tomar café hace maravillas, es la verdad. Últimamente me he tomado muchos, gracias a Dios, y entonces ellos nos llegaron a plantear el que si estábamos interesados en que nos uniéramos, y aquí veo a los ojos y quiero que me escuchen muy bien, no hubo absolutamente ninguna negociación, ninguna, ni de parte de nosotros, bueno, obviamente nosotros no íbamos a ofrecer nada, ya no se podía, ya no se podía negociar nada, y de parte de ellos, y aquí se lo quiero reconocer públicamente, ninguno de los compañeros que llegaron con nosotros pidieron nada. Tal vez puedo decir que sí pidieron algo, y le voy a contar qué fue, sobre todo en el área del programa de gobierno, cada uno de ellos ya tenía listo su programa de gobierno, entonces nos dijeron, nosotros queremos que después que esto vaya a salir bien, porque así lo hemos dicho, nosotros queremos sentarnos y ver cómo podemos aportar ideas al programa de gobierno, y efectivamente eso es una cuestión que más bien lo agradecimos, nosotros hemos llevado a las comunidades un condensado de lo que es nuestro programa de gobierno, los seis ejes, los objetivos generales, pero existe un documento como tal, eso es una cuestión que el Tribunal Supremo de Elecciones le pide a uno, pero no está escrito en piedra, el código municipal es claro al decir que una vez que el alcalde tome posesión, presenta su programa de gobierno, ¿qué significa eso? Que todavía en este momento, cuando yo le digo a usted que llevamos un extracto pequeñito, pero le decimos cuando hablamos con las personas con las que estamos reunidas, usted puede pedir su programa de gobierno completo, es de 27 páginas, y la idea es que usted lo revise, y que si tiene algo que decirnos, algo que agregar, algo que mejorar, claro, por supuesto, pero hay personas que le gusta que se lo envíe uno, igual hicimos con ellos, les dijimos por supuesto, por supuesto, que vamos a tomar un otro café, y vamos a ver cómo mejoramos ese programa de gobierno. Así es, conversamos con doña Dixiana Vargas, la candidata al partido Nuestro Pueblo, aquí en ruta a la alcaldía 2024, una breve pausa, y ya continuamos. ¡Felicidades a los dos ganadores de un Toyota Yaris Cross, campaña navideña de Cope Alianza 2023! ¡Felicitamos a Yolanda Bogantes, quien obtuvo uno de los dos Toyota Yaris! ¡Felicidades a Giovanni Fallas, quien obtuvo el segundo Toyota Yaris! Lo representa en la entrega su esposa Ivania Núñez. General Eños, con mi familia aprendí recorriendo la ruta de los pioneros por el Cerro de la Muerte, lo que es abrir caminos. Tengo la capacidad de formar equipos con personas valiosas. Soy agrónoma, conozco mi tierra. Soy emprendedora, conozco mi cantón. Soy Veracruz Barrantes y Baja, candidata a la alcaldía, y los invito, este próximo 4 de febrero, a abrazar la esperanza y elegir el cambio, con liberación nacional. Un pinto bien hecho, con los frijoles, en su punto queda extraordinario, no bien, súper bien. Pruébenlos y compartan, ahí me llaman. En su punto, un producto de Coope Agropal RL. Sí, las sentimos. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este espacio que tenemos disponible en TV Sur Pérez de León. Queremos que usted el próximo domingo vaya, emite su voto, pero también lo haga de una manera informada. Por esa razón, habilitamos este espacio de ruta a la alcaldía para que usted conozca a cada uno de esos siete aspirantes, y en esta oportunidad tenemos a doña Dixiana Vargas, quien es candidata al partido Nuestro Pueblo. Doña Dixiana, bueno, vamos a empezar este bloque escuchando la primera consulta de un ciudadano para que usted le responda sobre su inquietud. Mi nombre es Mireia Vargas Segura, de Barrio Sinaí, y la pregunta es, ¿cuándo, si quedaran de alcalde, cuándo empiezan a cumplir lo que han prometido? Bueno, una pregunta muy extensa. Me encanta, ¿no? No, 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 de hecho que ha sido tema de conversación en los lugares que hemos ido. Nosotros creemos que, y digo nosotros porque es un tema de equipo, e inclusive ya tenemos una serie de cuestiones articuladas. No vamos a esperar el primero macho. Nosotros vamos a empezar en febrero mismo a hacer una serie de articulaciones. Es una palabra que yo uso mucho, ¿cómo se llama? No vamos a esperar el primero de macho. Y esa es una de las cosas que queremos que marque la diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque sentimos que hay tanto por hacer que se hace necesario que ojalá, bueno, yo regreso, yo estoy con permiso en la municipalidad, sin goce salarial, yo regreso el 16 de febrero a la municipalidad a trabajar en mi puesto y pensaría que después de eso ya empezaremos a trabajar. Hay tanto por hacer, insisto, que se hace necesario que desde el mismo febrero, eso sí, y lo hemos dicho en las comunidades, esto no lo estoy diciendo en este momento, hemos dicho a las comunidades, inclusive nos hemos comprometido con algunas de ellas a visitarlas, ya siendo electa. Y me hizo muchas gracias porque de manera muy especial un señor en Providencia de Páramo me dijo, no le creo, y yo está bien, tiene usted todo el derecho del mundo a no creerme, nada más deme la oportunidad de demostrarle que yo sí honro mi palabra y que yo quiero demostrarle a usted que soy diferente. Y eso es un mensaje que nosotros estamos dando. ¿Por qué? Porque hay una gran apatía y ese es el gran reto para el domingo 4 de febrero, el tema del ascensionismo, y usted mejor que nadie también lo sabe porque ha cubierto muchísimas campañas, muchísimas elecciones y sabe que al final de cuentas ese es el mayor reto. Y por eso es que también tenemos esos espacios, porque queremos que la gente se informe. El voto informado es importantísimo. Escuchemos la segunda consulta también de otro ciudadano para que doña Dixiana le responda. Verdad González Vázquez, vivo en Sinaí, la pregunta mía, ¿cuándo hay la seguridad en Sinaí? ¿Qué le decimos, doña Dixiana? Ese es otro tema, es el tema seguridad. Bueno, no podemos hablar del tema de seguridad para Sinaí. Tenemos que hablar porque es una situación, una problemática que nos está afectando terriblemente. Hablemos del tema seguridad. Nosotros, de manera muy especial, esto es un tema que hemos trabajado en graditas. Cuando yo le comento a la gente, hemos trabajado en graditas. Una primera y es la siguiente. La seguridad es un asunto de todos. Esa es la primera. Y hoy se lo decía a una comunidad en la que andaba, empiezo por mí misma. Yo tengo la costumbre de andar el cíper del bolso abierto. Y estoy tratando de cambiar. Créame que estoy tratando de cambiar, porque si yo... La confianza. Es excesivo en mi caso. Y es un tema que la Fuerza Pública, por ejemplo, ha manifestado que hay en Pérez de León. Usted pasa por el parque y hasta las llaves en los vehículos que dan puestos ahí. Y andamos despistados con el celular en la mano. ¿A cuánto les han quitado el celular en la mano? Pero exactamente, apartamos de ahí. La seguridad, y por eso lo digo, a mí me creerán que 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 yo insta el ponerme ejemplo. No, es que soy yo que sé que tengo que empezar con mi situación de seguridad. Y por eso les digo, empieza con nosotros. Nosotros tenemos que empezar a pensar que el celular debe andar en el bolso, que el bolso tiene que estar cerrado. Eso por decir simplezas. ¿Eso qué significa? Que al yo decir que la seguridad es un asunto de todos, tenemos que pensar, y así está en el programa de gobierno, instaurar nuevamente los comités de seguridad ciudadana. Eso es lo primero. Vamos a empezar, y la propuesta que llevamos es un escaloncito hasta llegar al quinto escalón, que es uno de los más grandes. Entonces, tenemos que empezar por potenciar, instalar, como quieran decirlo, los comités de seguridad ciudadana. Ahora, ¿cómo se hace eso? El gobierno local no lo va a hacer. El gobierno local dice a las autoridades que le corresponde el tema, necesitamos trabajar. Pero eso lo trabaja ya la fuerza pública, doña Dexiana. Lamentablemente, yo no veo que hayan más comités de seguridad ciudadana en el cantón. Es todo lo contrario. Veo menos. Menos comités. ¿Por qué? Porque no se le ha dado seguimiento. Porque resulta. ¿Debe existir presión del gobierno local? Total y absolutamente. Es más, de las cinco cosas que le voy a mencionar en el tema seguridad, todas tienen que ver con el tema liderazgo. ¿Qué significa el tema liderazgo? ¿Qué es que usted como alcalde tiene que creérsela? Es que resulta, y voy a la segunda, es que todas van relacionadas, voy a la segunda gradita en el tema seguridad ciudadana. Resulta que, por ley, yo no estoy inventando. Por ley, en todos los municipios, debe existir una comisión cantonal de seguridad ciudadana. ¿Usted recuerda en los últimos tiempos que la hayan invitado a alguna reunión de esas? Las graduaciones que se hacían hace unos años, no. Bueno, déjeme contarle que la compañera Eileen es miembro de esa comisión cantonal. Y además, ella es representante de una unión zonal. Correcto, es precisamente por eso que está dentro de la comisión cantonal. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo el programa de gobierno, yo le pregunto, ¿qué pasa con la comisión cantonal de seguridad? Porque la vemos como una herramienta para el manejo del tema seguridad. Y me dice, tiene más de dos años que no nos reunimos. Ah, ok. ¿Qué hay que hacer? Y esa es la parte que usted me decía. Claro que sí, el gobierno local tiene que poner a funcionar esa comisión cantonal de seguridad. ¿Quiénes intergan la comisión cantonal de seguridad? Aparte de todas esas organizaciones, las más importantes, los cuerpos policiales que tienen que ver con el tema. Y cuando yo me entero, usted se entera, que hace más de dos años no se reúnen. ¿Qué significa? No estamos atacando el problema de seguridad, no le estamos dando la importancia, no nos interesa a la gente, porque no nos interesa ver cómo atacamos el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad, el problema que no nos podemos sentar en el parque, porque ya sabemos qué pasa, ¿verdad? El problema en mi caso que vivo detrás del mercado, que me da miedo después de las siete y media, ocho de la noche, pasar por el mercado, mucho menos en el parque, o increíble jamás andar por la musoc, ¿verdad? Eso no es posible. Pero bueno, ¿qué es la situación? Tenemos que poner a minar esa comisión. ¿Quién? ¿Quién coordina la Comisión Cantonal de Seguridad? La Alcaldía Municipal. Y eso nos lleva al tercer escaloncito, ¿ya? El famoso CCCI, que yo también sé que usted lo conoce. El Consejo de Coordinación Cantonal Institucional. Eso significa, ¿ya? Si ya tenemos inclusive bien focalizado y por ley, esta también vuelve a reafirmarnos lo que he dicho. ¿Qué es lo que hace el CCCI? Coordinar acciones en diferentes líneas de trabajo. Ahí volvemos a tener a los responsables de la seguridad de este cantón ahí reunidos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ah, bueno, ¿y por quién es coordinado el CCCI? Por la Alcaldía Municipal, ¿cada cuánto se reúne? ¿Cuántos proyectos ha generado en ocho años atrás? ¿Cuántos realmente ha ejecutado? ¿A cuántas problemáticas se le ha enfrentado? No son ocho años, ¿verdad, doña Ixiana? Creo que la historia marca muchísimo más atrás. Sí, efectivamente, si partimos de la idea de que la elección popular, la primera elección popular, vamos a cumplir veintiún años, ¿y qué significa esto? Que en veintiún años ha habido solamente dos partidos políticos. Lo de siempre, lo de siempre, ese es el tema. Doña Ixiana, ¿cree usted que el hecho de haber trabajado tanto, o bueno, que sigue trabajando a nivel de la municipalidad, ha sido coordinadora de despacho, no solo en una alcaldía, porque más bien a usted la conocimos siendo coordinadora de la alcaldía, de quien es ahora vicealcaldesa de la municipalidad de Pérez de León. ¿Todo eso le ha dado? Sí, efectivamente. Para sentirse más segura de los procedimientos que se tienen que seguir. Sí, definitivamente, gracias a Dios, eso ha ayudado muchísimo. Vamos a ver, hay dos lados, el tema municipal tiene dos lados, y gracias a Dios, vuelvo a insistir, he estado en los dos. El tema del consejo municipal como tal, fui regidor y presidenta municipal, inclusive, Dios y la vida, yo uso mucho la frase, me dan hasta la posibilidad de ser, no solamente regidora, de ser presidenta municipal, que es un cargo de muchísima importancia. Los dos años que fui presidenta municipal, me dediqué por completo a hecho, pero eso me permitió, eso me permitió el conocer más a fondo los manejos parlamentarios municipales, ¿ya? Yo siempre he dicho y y reconozco que fue un consejo municipal maravilloso, pero maravilloso, ¿por qué? Porque logramos sentarnos y buscar y encontrar y tener, esa es la situación, puntos de encuentro, porque realmente ese consejo municipal entendió que las banderas políticas se dejan guardadas por el bien del cantón, y yo siempre viviré agradecida con los ocho regidores, porque era, era, es que ese era el tema, eran tres del PAC, tres de la unidad y tres de liberación, entonces eso hace que sea tan paritario que nadie se creía más que nadie, nadie peleaba de nada, y eso nos llevó al consenso, y eso es un gran secreto. Bueno, cosa que en los últimos años no se ha logrado en ningún consejo municipal. Eso es. Bueno, doña Exiana, hay muchos proyectos, le decía usted, a veces el tiempo no va a alcanzar para, para mencionar todos, pero tal vez. Sí, porque no terminamos el de seguridad. Exacto, pero sí es importante para que abarquemos otras iniciativas que usted también, ¿no? Y otras iniciativas que también desde su planteamiento y aspiración a la alcaldía se viene trabajando. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención en uno de los conversatorios que usted hablaba de hacer un parqueo en el mercado municipal, que me parece que sería bueno como explicar, porque bueno, el tema del plan de ordenamiento territorial también ha sido otro punto que me parece importante abarcar, pero tal vez hablemos del mercado. Sí. El tema de la seguridad vial, el tema del congestionamiento que tenemos en la ciudad, me imagino que por ahí va algún planteamiento en ese sentido. Sí, 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 efectivamente, vamos a ver. El tema propiamente del mercado municipal es que nosotros hemos tenido muchas conversaciones con los, con los inquilinos, y entonces se trata de un proyecto, un magno proyecto que queremos desarrollar en el, en el mercado municipal, es crear una infraestructura nueva, moderna, atractiva, pero en el primer piso lo que va a haber es parqueo, con eso logramos. O sea, sería un edificio completamente nuevo, doña Aixia. Completamente nuevo, esa es la idea. Pero sería bastante honoroso un proyecto de este tipo. Sí, sí, ya tenemos, ya tenemos cómo financiarnos ese proyecto, ya lo tenemos. O sea, la intención es quitar toda la estructura actual. En realidad no sé si habrá necesidad de quitarla como tal. ¿Por qué? Porque la idea es utilizar toda, toda la, 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 la superficie, ¿verdad? Y, porque lo que, lo que queremos es descongestionar, que haya suficientes parqueos para que las personas puedan, y siendo tan céntrico, siendo tan céntrico, no va a haber la excusa de que no hay parqueos. Es que el problema ahorita es que no hay parqueos, y eso es lo que dice la gente, ¿ya? Y, y a manera, ejemplo, que también, este, lo he mencionado en conversatorios y, y en el debate, nosotros nos reunimos con la Feria del Agricultor, y dentro de las cosas que, porque hemos tratado de ir reuniendo. Si usted cuestionaba mucho el tema de que la falta de crecimiento que ellos buscaban también. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Otra área hacia, hacia un poquito más allá, que puede ser inclusive para funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque yo lo digo por experiencia, mis compañeros, una gran mayoría, van y, este, estacionan ahí, inclusive hasta tienen un, el, el, la Feria del Agricultor les tiene un plan, digamos, especial. Pero en el mercado municipal, ¿cómo sería eso? Porque también, me imagino que tiene que evaluar qué va a hacer con esas personas, si se va a reubicar, por ejemplo, con los inquilinos, si se va a eliminar la estructura, cómo sería con los que ya alquilan espacios ahí. Ah, no, no. O sea, es todo un tema, ¿es? Sí, 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 definitivamente es todo un tema, pero es que nosotros estamos incluyendo en este proyecto, los estamos incluyendo a ellos como parte importantísima del desarrollo del proyecto, como tal. En realidad, me mencionabas el tema del descongestionamiento, entonces, aprovechamos pensando en que lo que queremos es potenciar de la mano de los inquilinos, potenciar el mercado municipal y aprovechar para que el primer piso sea exclusivamente de parqueo y con ello arreglar o poder propiciar un mejor ordenamiento territorial aquí en en las áreas y volver a que la gente quiera venir a comprar, porque ese es el gran problema que tenemos, tenemos, ¿quién quiere venir a comprar aquí? Mucha gente critica el tema de parquímetros, usted como funcionaria municipal, ¿qué opina del tema? Lastimosamente, ellos están contratados para hacer eso, ¿ya? Eso es una realidad. ¿Hay que almizarlo? Por supuesto que sí, esa es otra cuestión, tenemos que ofrecerle a la gente. ¿Pero eso está de acuerdo en que se siga brindando? Sí, por supuesto, por supuesto, esto se convierte en un caos, porque yo he escuchado ideas de personas que dicen es que hay que eliminarlos, no, no es cierto, no, por lo menos soy franca en decirlo, no está contemplado entre mis planes, sí está modernizarlo, por supuesto que sí. Y se le suma adicional la policía municipal, ¿verdad? Que va de la mano con el tema. Y se le suma. Exactamente. Que es parte, esto como que lleva una cadena, doña Es que ese es el asunto, son situaciones de encadenamiento para que las cosas vayan saliendo de manera correcta, esa es la idea. También hablamos del plan de ordenamiento territorial que creo que ha sido el tema más abordado entre los candidatos y en los últimos días. Este tema, bueno, se viene trabajando hace mucho tiempo, pero a nivel de política, se ha venido en este mes de enero, prácticamente se ha tocado en todas las áreas. Escuchándolos un poco, afirma no estar en contra del plan de ordenamiento territorial que está elaborando el TEC, sino de que sí es importante hacer modificaciones. Total y absolutamente, y es que en el tema de un plan de ordenamiento territorial, tengo historia, tengo historia. Cuando estaba en el consejo municipal, recuerdo perfectamente, mayo del 2003, invitar a la entonces vicepresidenta de la república y que a su vez era ministra de planificación aprovechando las fiestas y toda la cuestión, le pedimos que con fondos de reinversión, no, fondos no reembolsables de inversión de planificación, del ministerio de planificación, para nosotros iniciar el plan de ordenamiento territorial y efectivamente nos donó de fondos no reembolsables 60 mil dólares. Entonces resulta que desde el 2003 venimos oyendo y oyendo el tema de ordenamiento territorial. Recordemos que cuando se hizo la contratación con PRODUS, que fue también otro gran tema, fueron las manifestaciones enormes acá. Exacto, y entonces no desmerezco el tema de PRODUS, pero ahora tenemos al Instituto Tecnológico de Costa Rica, que para mí está entre las mejores instituciones que pueden existir en el país, entonces yo no puedo desmerecer, y eso ha sido muy, muy enfática, no desmerezco el trabajo que hayan hecho, y para mí muy probablemente puedo tener, hacer una estimación, que entre el 90 y el 95% de ese plan de ordenamiento territorial está bien, pero no puedo estar de acuerdo con el tema de la zonificación. Y nada más para dar un ejemplo sencillo, porque no estoy de acuerdo en ninguna de las propuestas de medidas que están dando, pero voy a darle solo uno por un tema de tiempo. Están proponiendo que el lote a segregar el mínimo mínimo sea de 300 metros. Los profesionales que saben más que yo, lo tengo claro, han hecho una propuesta también de 250 metros, ya, y ellos, este, eso es lo que en las reuniones que hemos tenido han estado proponiendo. Bueno, la idea y desde mi humilde sentimiento y desde mi humilde conocimiento es que se queden 200, pero yo tengo que, yo tengo por qué decirle a usted que se queden 200. Con un técnico que lo diga. Ya. El tema es que ya se me han acercado personas a decir, usted sabe lo que significa que pasemos, porque actualmente está en 200 metros, usted sabe lo que significa pasar de 250 metros, perdón, de 200 a 250 metros, significa que personas que vayan a querer obtener un bono de vivienda, no lo obtengan. Así de sencillo. Están aumentando en 50 metros. ¿Cuánto cuesta 50 metros de tierra en este cantón? Pero ese lugar no es un cantón barato. Y si usted quiere barato, tiene que irse bien largo. Pero aquí, en el centro, en lugares circundantes, no es barato. Y eso es lo que me hace a mí, y lo digo con humildad de caso, porque no soy la experta en el tema. Lo hago a la luz de la experiencia de los que sí me han llegado a hablar. Y lo hago a la luz de la defensa de personas que quieren tener un bono de vivienda. Y que puede ser que de pasar de 200 a 250 metros, marque la diferencia. De no poder obtener un bono. He dicho, y con eso quiero reafirmar, he dicho, si Dios nos permite a nosotros llegar, y este consejo municipal no deja aprobado este plan de ordenamiento territorial, nos sentaremos con los actores involucrados en esto. Y buscaremos puntos de encuentro, y buscaremos consensos. Si algo en la vida me ha caracterizado, no es la confrontación. ¿Qué pasa si lo aprueban antes de más? Ya ahí iremos a las instancias correspondientes. ¿Por qué? Porque es una aprobación del consejo municipal, y el código municipal es claro en el sentido de cómo apelar una aprobación que haga el consejo municipal. Así es. Dona Edixiana Vargas Obando es nuestra invitada en este programa Ruta a la Alcaldía. Una breve pausa y en minutos continuamos. Soñando en grande con Coopeagri Servicentro, donde cada parada es una oportunidad para hacer realidad tus sueños. Gánate un Toyota Rise 2024. Participar es muy simple. Compra combustible y podría ser el afortunado ganador de un Toyota Rise 2024. Hacer realidad tus sueños con Coopeagri Servicentro. El domingo 4 de febrero, no se pierda la cobertura en vivo más completa de las elecciones municipales 2024. Transmitimos para toda la región sur, desde cada rincón. Sintonice TV Sur Noticias para enterarse de los últimos detalles, declaraciones, entrevistas con expertos y los resultados oficiales. Esté atento a TV Sur Noticias. Este 4 de febrero, su voto importa. Infórmese con nosotros. Si necesita ayuda para votar este 4 de febrero en las elecciones municipales, recuerde que podrá solicitar plantilla braille, plantilla antideslizante, guía para firmar, lupa, cobertor de crayón, fichas con instrucciones para votar y mampara móvil. Si lo prefiere, puede votar públicamente ante los integrantes de la Junta Receptora de Votos. O bien, solicitar ayuda a una persona costarricense mayor de edad que sea de su confianza. Este 4 de febrero, vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias por su compañía a través de las diferentes plataformas digitales, a través de las cableras y por supuesto, gracias por escucharnos en Radio Sinaí. Vamos a la última consulta ciudadana, doña Dixiana, también para que usted escuche al ciudadano y por supuesto le responda. Mi nombre es Ronnie Gutiérrez, la pregunta es la siguiente. ¿Qué va a hacer usted con respecto al desarrollo que se debe tener en Pérez de León, al impulso a los deportes, a todo tipo de deportes y que eso sea productivo y brinde beneficios al cantón? ¿Qué le decimos? Bueno, me encantó cuando dijo desarrollo, pero después como que lo supeditó mucho al deporte, pero voy a tratar de hablar de las dos cosas. En el tema deportivo, otra cosa que está en abandono, ahí hasta quisiera contarles que en la primera vicealcaldía, como usted bien lo dijo, va don Wendier Martínez y al ser el educador, creemos que los educadores tienen un sentido social más fuerte y entonces él va a estar a cargo y desde eso vamos a proponer una serie de acuerdos, alianzas para trabajar propiamente, deporte y recreación. Nosotros no estamos viendo el deporte y la recreación como por aparte, lo estamos viendo de forma conjunta. Si yo le digo, doña Ixiana, temas como el estadio municipal, ¿qué dice doña Ixiana? De los convenios, por ejemplo, que se firman, que ya estuvo mucho tiempo administrativamente en la municipalidad, otra vez pasó a manos del Pérez de León. Bueno, en cuanto a eso, puedo decirle que no vamos a poder hacer nada, hay un convenio ya firmado, el que esté o no esté de acuerdo con él, no significa que pueda marcar la diferencia. ¿Polideportivo? Potenciarlo muchísimo más, si bien es cierto, cuando se sacó el crédito por 300 millones para el estadio y 150 para el polideportivo, 150 millones ha quedado maravillosamente. Yo no soy egoísta, yo no tengo ningún problema en reconocer cuando las cosas están bien hechas. ¿No me gustó el crédito para el estadio? No, no me gustó, porque es un crédito que usted y yo estamos pagando. Yo no sé, porque no sé qué dice el convenio, y lo digo con sinceridad. ¿El nuevo? El nuevo. Debería de ser que... Bueno, el nuevo convenio, el municipal Pérez de León asume el pago del crédito. Hasta ahorita, entonces. Bueno, le informo, porque sí se trata de una... Muchísimas gracias. En una sesión, que he dicho. Donde, donde precisamente... Ya era hora, ya era hora que... Que asume la administración, siempre y cuando asume el pago de ese crédito. Excelente, excelente. Tengo que decirle que el anterior convenio lo hice yo. Y el anterior sí lo pagaba la municipal. Exactamente. Ese es el tema, ¿verdad? No, pero nosotros no teníamos... No, no. Pagaba, no un crédito. No. El convenio anterior que existía, no existía un crédito de 300 millones. Ahora usted me informa que con este nuevo convenio está empezando a pagarlo. Pero lo... Desde que se hizo el crédito y hasta la fecha en que se firmó el convenio, el Pérez no lo estaba pagando. No, lo estaba pagando la municipalidad. Exactamente. Pero qué bien, qué bien, qué bien. Estamos hablando de un equipo de primera división, estamos hablando de la 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 liga menores, entonces no podemos ser egoístas, pero me parece muy bien. Polideportivo, claro que sí, hay que hay que potenciarlo aún más, muchísimo más. Hay que ver cómo, y lo digo con la transparencia y la fuerza del caso, hay que ver en qué se están invirtiendo los dineros del Comité Cantonal de Deportes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las quejas? De las disciplinas que están siendo abandonadas. Lo último que me enteré, y que me parece una barbaridad, es que no inscribimos este fútbol femenino. O sea, exactamente, eso no puede ser. O sea, y seguimos en retroceso. No solamente en retroceso, en desarrollo, como decía el señor, es que ni siquiera el área deportiva estamos pudiendo cumplir. Entonces, hay que hacer un replanteamiento, hay que ver qué es lo que está pasando. Si bien es cierto, ellos son un ente que ya ni siquiera es fiscalizado por nosotros, porque así es, pero eso no significa que como gobierno local, como administración, como administración general, porque eso es lo que dice el código municipal, no debamos o no tengamos, ¿por qué no? Pedir cuentas. Hay que pedir cuentas en las áreas que sean necesarias. Si usted quiere que nosotros trabajemos el tema deportivo, pues vamos a tener que no solamente pedir cuentas, sino también establecer los convenios, las alianzas que puedan llevarnos a buen puerto en el tema deportivo. Ahora, no quiero pasar de lado el tema que él planteó inicialmente, el tema del desarrollo como tal. Nosotros llevamos proyectos planteados en el programa de gobierno y que eso es otra cosa que también lo he dicho y voy a aprovechar. Si bien es cierto, llevamos seis ejes, seis ejes en los que hemos planteado más de 60 líneas de acción. Proyectos como crear microempresas de gestión, proyectos como por ejemplo las ferias de producción que se desarrollen en los diferentes distritos, que me parece tal vez que podríamos mencionarlas así muy por encima. Pero le voy a decir que es el tema con las ferias y eso se lo aprendí a un maravilloso señor, se llama Marvin Arias Retana, es nuestro candidato a la primera regiduría. Don Marvin tiene en Santa Elena un maravilloso emprendimiento, dentro de muchos, pero yo destaco el tema del cacao. Don Marvin dice, y es una de las áreas cuando leíste el tema del desarrollo, es que aquí normalmente, agarremos el tema del cacao, vendemos el cacao en un colón, la persona se lo lleva y de el derivado de todo ese proceso que hace, de ese cacao que compró en un colón, él saca diez colones. Ese proceso, ese valor agregado al producto es el que nosotros tenemos que trabajar. Cuando nosotros hablamos de apoyar los emprendimientos, es eso, desde con el respeto que se le debe tener al productor, no es imponer, no es llegar a decirle, usted tiene que, por ejemplo, nosotros llevamos dentro del programa económico el tema del bambú, nosotros llevamos el tema del bambú, porque con el bambú se construyen casas, se construyen muebles, se come, y tengo que contarte que ya comí bambú, comí flores, así, comí flores, hay un emprendimiento maravilloso en cajón. Y a eso le sumamos, doña que también va muy de la mano, el tema de caminos, que no se puede dejar de lado. Por ejemplo, se ha presentado proyectos que considera vitales, como es en el sector de Jaular y la ruta perezosa, ¿verdad? Que son proyectos importantísimos también, porque ya no se puede hablar mucho, pero digamos, usted resalta esas iniciativas. Sí, sí, ¿por qué? Porque, ¿cuántos años llevamos siendo perezosa? Veinte años, veinte años, ya, el de jaular, sí es un poco, un poco nuevo, pero es muy importante, hoy precisamente lo hablaba con unos vecinos del jardín, la importancia de tener esa ruta de acceso en estado. Es una ruta nacional, de una vez, de una vez quiero que sepan, pero ¿cuál es el problema? Simple y sencillamente, volvemos a mi palabra famosa, articulamos las acciones que sean necesarias para que no salgan diciendo, es que no se puede porque es una ruta nacional, no, no es cierto. Probablemente en las rutas de Pérez Sosa hay una, dos, tres, cuatro y hasta cinco, porque tuve el gusto de conocer Zapote, Punta Mala. ¿Y quién dice que no? Yo no estoy comprometiendo, yo no estoy ofreciendo esa, pero estoy diciendo, cuando usted lo analiza, usted dice, ¿dónde se produce el mejor frijol de Costa Rica? Yo soy Rajona, ¿dónde se produce el mejor frijol de Costa Rica? Se produce en Pérez de León y se produce en Pejibache, concretamente en todo lo que es la zona de Veracruz, ¿ya? Y más allá, ya sería inclusive favorecer a los productores de Guagaral, de Colinas, de todo ese lado, de que ellos en lugar de venir hasta acá afuera, puedan entrar por Zapote y llegar. Ese es el sueño, el potenciar todas las acciones que sean claras. ¿Pero qué es la cuestión acá? Es un tema de liderazgo, es un tema de agarrar con fuerzas y creérsela qué es lo que hace un alcalde. Es un liderazgo. Si el domingo queda lecta, ¿cuál sería su primera decisión como alcaldesa? Como alcaldesa, bueno, tengo un compromiso, tengo que decirlo, tengo un compromiso que pudiera ser que tenga que ver con eso, tuve la oportunidad de conocer la Casa de Lápiz, es una maravilla en Valencia, el Museo de Lápiz. Y él me hizo prometerle que lo primero que firme, lo primero que firme es este, el primer documento que firme que yo le regale es el lapicero. Entonces, muy probablemente tenga que ver... Ok, eso es un tema de entregarle a él el distinsivo. Sí, tenga que ver con una directriz de total apertura, una directriz de total apertura a las personas. ¿Qué es lo que quiero decir? Pareciera como que las informaciones, los documentos, lo que se genera y que son públicos, y lo digo porque hemos pedido la programación de caminos, ya que estamos hablando de ese tema, del 2023 y no ha sido posible. Y la del 2022, para poderlo obtener, tuvimos que, tuvimos, me refiero al regidor José Luis Orozco, interponerles un recurso de amparo, y por eso es que tenemos el portafolio de obras de esos años. Es total apertura, es total transparencia a las acciones que realiza la municipalidad. Y es una directriz que pienso que sería la primera. Ya como para ir cerrando, doña Ixiana, y me parece oportuno este tema, tal vez muy brevemente, porque ya el tiempo, ya prácticamente se nos va, se nos va terminando. Usted que ha conocido y que conoce todos los movimientos en la municipalidad, el partido que se encuentra ahorita, una de las consultas que una persona me indicaba fuera de cámaras, me decía, me llama la atención que no, doña Ixiana no haya sido una persona confrontativa si conoce todo lo de este partido político que se encuentra en el poder. ¿Qué diría usted, doña Ixiana? Tiene toda la razón, y hace unos momentos, unos minutos atrás, lo dije, no soy confrontativa, no soy confrontativa, y pudiera ser que hasta en forma muy coloquial lo digo, y pudiera ser que hasta sé dónde están enterrados sus muertos, pero no es mi estilo, mi estilo es de diálogo, es de consenso, pero eso no significa. ¿Tendría persecución política con alguien de si quedara como alcaldesa? Absolutamente no, no es mi estilo, mi estilo es de sentarse a dialogar, de buscar puntos de encuentro, pero eso no significa, eso no significa que el funcionario corrupto, que el funcionario vago, lo vamos a apoyar, cero tolerancia, cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a los vagos, el que quiera trabajar, encantado de la vida, eso no significa que yo, es que me lo preguntaron, no te preocupes, me lo preguntaron en la municipalidad, los compañeros, y llegó, nunca se me olvida, y que se iba a tener, porque cada cuatro años hay una lista, una lista en la que casi siempre prestado, o en primero o en segundo lugar, y el estimable compañero que va en primero o en segundo lugar sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero nos peleábamos en primer y segundo lugar, no hay lista, no hay corta de cabezas, no hay persecución, hay respeto, hay diálogo, hay trabajo en equipo, tengo que volver a que se pongan la camiseta, porque sé que hay muchos que en este momento no tienen la camiseta puesta por la situación y el clima laboral que están pasando, entiendo, ¿cómo si yo soy la psicóloga no voy a saber acerca de eso? Por supuesto que sí, pero inclusive hubo momentos en los cuales cuando el funcionario lo veía salir de mi oficina, alguien se volvió y le dijo tenga cuidado con lo que dice en esa oficina, amedrentados totalmente, creo firmemente en el talento y el recurso que tiene esa municipalidad, es un tema solamente de potenciar lo que se tiene. Así es, doña Dixiana, ya para cerrar, por el tiempo siempre se va muy rápido, le cedo dos minutos. Antes de eso, perdón, perdón, pero es que si no hago esto, ¿verdad? Quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo especial al primo Luis en Chinaquichá, que sé que me está viendo, saludos. Así es, doña Dixiana, le cedo dos minutos para que usted como candidata le diga al pueblo por qué votar por usted. Amigos generaleños, ya han podido este día conocer un poquito más, para los que no me conocían, pero yo le insto a que vaya a votar el domingo 4 de febrero, vote morado y azul, partido de nuestro pueblo, voten las tres papeletas. Si usted está conforme con lo que tiene en este momento, si usted cree que lo que tiene en este momento está bien, quédese en la casa, quédese en la casa. Es así de sencillo. El que no sale a votar el 4 de febrero es parte de lo mismo. El que no sale a votar el 4 de febrero no puede después reclamar. Yo con todo el cariño y el respeto al mundo le pido su apoyo. Si usted cree que el partido de nuestro pueblo ofrece un una herramienta de desarrollo, si usted cree en que hemos promulgado el respeto por las personas, el respeto por las organizaciones, salga a votar, hagamos el cambio, marquemos la diferencia. Este domingo que nadie en la casa se quede sin ir a votar. El partido de nuestro pueblo le ofrece la herramienta para el desarrollo. No es un cambio de fotografía, no es un cambio de cara, es un cambio para trabajar por y para las personas. Mi compromiso es con usted, con los hijos de sus hijos y con el desarrollo de este cantón. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Dixiana, muchas gracias por habernos acompañado y ya con usted cerramos este este bloque de entrevistas con los siete aspirantes a la alcaldía. Felicitarlos por la iniciativa porque es maravillosa. El voto informado es sumamente importante. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doña Dixiana Vargas, es la candidata al partido Nuestro Pueblo. Recuerde que esta entrevista usted la puede observar completa también a través de nuestra página en Facebook, donde una vez que concluyamos va a estar disponible. Así que si usted quiere nuevamente repasarla, al igual la de doña Dixiana o la de los otros seis aspirantes, también ahí están disponibles en nuestra plataforma digital de Facebook y también en nuestro canal de YouTube de TV Sur Pérez Celedón. El voto informado es sumamente importante. Evitemos el abstencionismo, evitemos que cualquier persona decida por nosotros quién quiere que llegue a la municipalidad. Recuerde que estas elecciones son las más importantes a nivel de las decisiones de los gobiernos locales. Así que lo que se decida en la municipalidad nos incluye a todos. Así que salga a votar. Tiene siete opciones diferentes. Aquí en TV Sur Pérez Celedón se las hemos planteado y ojalá que usted pueda asistir a las urnas el próximo domingo. Gracias por su compañía en Ruta de la Alcaldía dos mil veinticuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!